Siempre ha estado sobre la mesa a lo largo de estos meses la posibilidad de que con la nueva figura del Fiscal General del Estado, a quien se le daría una duración en su responsabilidad mucho mayor a lo que ocuparía el próximo gobernador, por ejemplo, le digo siempre ha estado la posibilidad de que el gobierno panista trate de ratificar a Carlos Amarri Pagirre, quien lleva nueve años al frente de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, muchos años, muchos años donde se crean intereses, se tiene ceguera de taller, ya no se tiene la misma eficacia y esto resulta evidente en los niveles de seguridad que hoy se viven en Guanajuato, en la falta de previsión que se tuvo a lo largo de muchos años frente a delitos que parecían no tan peligrosos como a la postre resultaron, como es el robo de combustible. Bueno, pues hoy los diputados, los aspirantes a diputados, algunos de ellos son diputados que están buscando reelegirse o que están buscando otras posiciones legislativas, hablaron del tema en una rueda de prensa a la que convocaron a los medios de comunicación, no le ven ningún problema a que Carlos Amarri Pagirre se convierta en el fiscal general, pasa de ser procurador a fiscal general y logre completar prácticamente una veintena de años, el equivalente a tres sexenios al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato, lo que parecería de veras un despropósito. Carmen Martínez estuvo ahí para platicarnos cómo se dio esta charla con los candidatos a diputados, cómo surgió el tema y cómo lo procesaron ellos, hay algunos más protagónicos que otros en la situación. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos sintoniza. Pues efectivamente, como lo comentas, hubo hoy una rueda de prensa en donde los candidatos a diputados locales y federales del Partido Acción Nacional estuvieron dando a conocer una serie de medidas legislativas que estarán tomando en caso de llegar cada quien y concretar su aspiración. En materia de seguridad, hablaron un poco en términos generales de las... Carmen, ¿había quórum? ¿Estaban candidatos a diputados federales, locales y al Senado? Sí, no, solamente legisladores, solamente diputados locales y federales. Locales y federales, correcto. Sí, estaban bastantes candidatos de varios distritos y bueno, ahí también resaltaba la presencia de Livia Denis García Muñoz Ledo, quien está buscando una elección consecutiva por el distrito número 5, y de Héctor Jaime Ramírez Barba, quien ya fue diputado local y ahorita está buscando una diputación federal. Diputado y coordinador de la bancada. Sí, coordinador de la bancada, presidente de la Junta de Gobierno, también del Congreso, y bueno, hablaron sobre distintas medidas, en realidad pues las propuestas prácticamente en cierto sentido repitieron un poco de las que había dado Diego Silva Rodríguez Vallejo, pero cuando se llega a tocar el tema del fiscal general, pues nos llama la atención a los reporteros e insistimos en este tema. Ellos sacan el tema. Ellos sacan el tema solamente al decir que se van a comprometer los diputados federales, los que van a candidar a los diputados federales, señalando que se van a comprometer al asunto de una fiscalía autónoma, de una fiscalía neutral y bueno... Esto a nivel nacional. Ahora bien, cuando tocamos el tema a nivel local y le preguntamos a los candidatos a diputación local, ¿qué pasará? Y si se estarán tomando las mismas medidas o alineándose al igual que a nivel federal por buscar y garantizar la autonomía del siguiente fiscal, y si con esto estarían admitiendo que se puede cerrar esta posibilidad que se ha dejado abierta para el paso directo del Procurador de Justicia a Fiscal General. Quien toma la palabra es Livia Dennis, que bueno, también se ha venido ella encargando un poco de este tema. Como presidenta de la Comisión, ¿no? La Comisión de Justicia. Así es, como presidenta de la Comisión de Justicia, pues es la que ha estado más atenta a este tema. Entonces, bueno, tiene conocimiento al respecto. Y lo que ella menciona es que sin duda va a ser el principal compromiso de la siguiente legislatura, ¿no? Buscar el nombramiento del fiscal. Menciona que una vez que inicie la labor legislativa, lo que se tendría que hacer sería buscar la participación ciudadana y estar haciendo revisiones de cuál va a ser el mejor método para definir al fiscal. Después, se insiste, yo insisto de manera particular al señalar que sí, ya viendo que existe esta posibilidad o que no sea totalmente la posibilidad al paso directo, pregunté que si los antecedentes de los resultados que estaba dando Carlos Amarripa en materia de seguridad tienen un aval para considerarlo como una de las propuestas. Quien toma la palabra fue Héctor Jaime Ramírez Barba. Él señala que técnicamente, técnicamente, Carlos Amarripa Aguirre cuenta con todas las garantías para poder ser considerado como el siguiente fiscal general de Guanajuato. Él menciona después al final de la rueda de prensa, se acerca conmigo para platicar y dice si analizamos los resultados que está dando Carlos Amarripa, entonces tendremos que hacer la diferencia entre los delitos del foro común y los delitos del foro federal. Se ha venido disparando este incremento de índice delictivo, ha sido en los delitos del foro federal. Menciona Jaime Ramírez Barba que esto le tocaría entonces a la Procuraduría General de la República. Pero Carmen, ¿desde cuándo los homicidios son delitos federales? Los homicidios son delitos del foro común, aunque el asesinado, el asesino sea narcotraficante, sea huachicolero, cometa delitos federales, el homicidio en sí es un delito del foro común y es el índice que está más disparado de todos. Sí, y es lo que ha estado dando seguimiento dentro de la Procuraduría actual, Carlos Amarripa Aguirre. Entonces, bueno, hay una postura que es diferenciada entre los candidatos a diputados locales al mencionar solamente en el discurso que buscarán las mejores opciones para el fiscal general. Ellos sí señalan que tiene que ser autónomo e independiente, pero bueno, hay que cuestionar qué tanta independencia podría tener un funcionario que ha estado ligado a gobiernos del PAN durante dos administraciones estatales. Carlos Amarripa ha estado durante todo el sexenio de Miguel Márquez Márquez, aunque los resultados no han sido muy favorables y se han dado muchas peticiones. Y la mitad del gobierno de Juan Manuel Oliva. Así es, y la mitad del gobierno de Juan Manuel Oliva. Entonces, bueno, van nueve años de Carlos Amarripa Aguirre en este cargo y aún así no lo descartan como un posible perfil para ser el fiscal general. Bueno, pues sí, dan la nota de todas maneras. Y el famoso golpe de timón que anunció Diego Sinue, bueno, ya por dos veces en cada uno de los debates en los que ha participado, ha dicho que habrá cambios en seguridad. Bueno, pues esto queda en entredicho, nueva cuenta, cuando los diputados dicen que San Marripa tiene posibilidades. No hay tal golpe de timón. Sí, así es, esta permanencia pues no daría ninguna garantía de cambio. Muy bien. Algo más trascendente, interesante en esta rueda de prensa de todos los diputados del PAN, de todos los candidatos a diputados. Sí, de todos los candidatos. Fue el asunto más interesante, la rueda de prensa estuvo un poco aburrida. Lo único que pudimos hasta el momento rebotar sobre esta situación fue platicar con el dirigente de Morena, Ernesto Prieto, sobre esta afirmación que hicieron los candidatos a diputados por el Partido Acción Nacional. Y Ernesto dijo que ellos pues buscan tener un buen número de diputados locales ahora con Morena y que ellos estarían teniendo una postura absoluta de no dejar que sea Carlos Amarripa Aguirre, quien continúe dentro de la fiscalía. Bueno, y el problema o el asunto a prever es que podría sacarlo la diputación que todavía está en funciones, la que concluye su mandato en septiembre de este año y que todavía tiene un periodo ahí y podría tener algún extraordinario. Ese es todo un tema. Carmen. Sí, hay que esperar si las diputadas sacan de una vez esta propuesta y así garantizarían tener la mayoría que mantienen hasta el momento o esperan el proceso electoral en donde tal vez las cartas puedan cambiar. Así es, correcto. Bueno, pues salen los diputados del PAN, acuerpan un poco las propuestas de Diego Sinueva, pero se les va esta donde se ignoran ese golpe de timón que no está aún definido en qué consiste, pero que uno podría suponer que sería por lo menos un cambio de hombres, que es lo relativamente más sencillo. Y no, dicen los diputados, que Carlos Amarripa podría continuar. Le llenan el camino. Carmen. Así es, pues lo único que señalan ellos es que tendrían que estar analizando también los resultados de Carlos Amarripa, tanto como también lo ha mencionado Diego Sinueva Rodríguez Vallejo. Y bueno, vamos a estar pendientes de reacciones sobre este tema. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.